En el pronóstico del tiempo, esto es lo que hay que tomar en cuenta. El frente frío número 4 causará algunas lluvias en el norte y noreste y también estará lloviendo en el oriente, centro, sur y sureste, esto por un canal de baja presión. Los detalles para la ciudad de Puebla en este miércoles. Esperamos una máxima de 26 grados, condiciones de poco viento y por hoy la probabilidad de lluvia no es tan alta. Para la capital del país, vieron una máxima de 26 grados. Hoy es una buena temperatura con poco viento y una leve probabilidad de lluvia entre el mediodía y la tarde. Para Veracruz, hoy se espera una máxima de 30 grados, calor con poco viento y probabilidad de lluvia alta en horas de la mañana. Condiciones similares a las del día de ayer, para que se dé una idea.